¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí con el chef Armando desde La Fortuna de San Carlos y queremos invitarlos a ustedes a que se vengan a hacer turismo rural comunitario, escápense de la rutina y se vengan a turistear aquí a La Fortuna de San Carlos al Full Tour. Es una iniciativa muy bonita para conocerles acerca de las recetas de nuestra cultura campesina, chef Armando. ¿Cierto o no? Invitadísimo, ¿sabes? Venga, además de la comida van a haber mucha fauna en el lugar, por ejemplo, las aves del paraíso. Muy bueno, más divertido en VAMOSATRIXAR.COM